de cuáles son los principales retos de evolución y cuál tiene que ser el rol de una telco digital como lo es Telefónica dentro de este ecosistema de las ciudades digitales. La realidad es que estamos convencidos de que las ciudades digitales son aquí y es ahora. Estamos convencidos de que es el momento. Yo creo que han salido muchos datos en la presentación anterior. Estamos hablando de que prácticamente el 50% de la población mundial vive en ciudades y estamos hablando de que se está generando más del 80% del PIB a nivel mundial se está generando en estas ciudades. Con lo cual hay un tema que tenemos clarísimo y es que a diferencia de otras revoluciones como puede ser revolución industrial, revolución agrícola de otros estilos, aquí tenemos muy claro que esta revolución se va a producir en un sitio concreto y ese sitio concreto van a ser las ciudades. Y uno de los retos que tenemos aquí no es solo la gran masificación que tenía a día de hoy sino que además la tendencia es a crecer. Se está viendo que seguramente no es 50% sino que el 70% futuro de la ciudadanía va a estar viviendo en ciudades. Y estamos hablando de que estas ciudades van a sostener o van a ser capaces de tener un ritmo sostenido de crecimiento de en torno del 5% durante los próximos 15-20 años. Y eso es una barbaridad. Y es una barbaridad para la cual tenemos que prepararnos. Y tenemos que gestionarlo y no podemos gestionarlo de la misma forma que lo hemos estado gestionando hasta ahora. Ese crecimiento en gente que se va a producir nos obliga a cambiar la forma en la que vamos a tener que evolucionar las ciudades. Pero la realidad es que nosotros estamos viendo todos estamos viendo dos entornos bien diferenciados. Por un lado tenemos la situación en Europa y la situación en Europa es una situación en la que hay escaso crecimiento tanto a nivel de población como a nivel de bruto interior bruto. Estamos hablando de un alto déficit público y que además es uno de los parámetros de sostenibilidad regulados por la Unión Monetaria y por la Unión Económica y que nos va a obligar a todos a reducir ese déficit público. Y finalmente tenemos un alto abalancamiento financiero que no solo no va a crecer sino que se tiene que disminuir sensiblemente. Por un lado por la misma demanda de soluciones y la misma demanda de infraestructuras y por otro lado porque las propias entidades financieras se están viendo totalmente limitadas en cuanto a su capacidad para entregar crédito para permitir el abalancamiento precisamente por los problemas que ha habido en los últimos años en el tema de la construcción. Y por otro lado tenemos la situación en Latinoamérica Latinoamérica que siempre se ve como el motor de crecimiento yo trabajo para Telefónica y llevamos muchos años diciendo que el motor de crecimiento de la compañía está en Latinoamérica y es cierto y es cierto porque además estamos hablando de una serie de ciudades que son ciudades monstruosas de gigantes que básicamente van a concentrar el 65% del crecimiento del PIB a los próximos años.